Bueno, pues como muchos sabéis, estos días son fechas de mundiales, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, en Europa, en España, así como también, pues por ejemplo, en muchos lugares de Latinoamérica y del resto del mundo, se trata de un evento realmente muy importante. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre aquí en Corea? En Corea, ¿cómo se vive el fútbol? ¿Cómo se vive en estos días de mundiales? Pues, hola a todos, yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Así que, pues hoy he decidido ponerme la camiseta de la selección y lo que voy a hacer, pues, es ir a un bar que conozco a ver si aún hay alguna silla libre para ver, pues, cómo se vive el mundial aquí en Corea. El partido de hoy es muy importante porque es el de Corea frente a México. Por lo que he escuchado, pues, me parece que Corea ya está perdiendo. Sin embargo, pues, bueno, vamos a ver qué tal es el ambiente aquí en Busan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hice y rega! ¡Hice si global! ¡Game san de bloco! ¡ MONAY, máspar Craft2vühren, después de struckle a 109. ¡Y! ¡AH! Pues acaba de terminar lo que es la primera parte, la verdad es que no lo está haciendo del todo mal, sin embargo pues evidentemente hay algún otro, el otro equipo México realmente está jugando muy bien, ha marcado el primer gol de penalti y bueno pues a ver qué pasa en esta segunda parte. Acabo de marcar el segundo México así que nada, la cosa se pone muy complicada para Corea realmente lo ha hecho muy bien, Corea ha estado jugando en muchos momentos de partido, pues ha dado mucho la sensación de que iba a ganar, sin embargo pues no, la defensa de Corea es un auténtico desastre y bueno pues esto en principio yo creo que ya está casi terminado, ni un freno. ¡Gracias! 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 Pues si acabo de marcar ahora mismo Corea. Así que ¡Wow! 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 En Corea finalmente ha perdido 2 a 1, el gol de Sungmin no ha servido de mucho y bueno pues México clasificada sin embargo pues Corea lo tiene muy 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 crudo, de hecho creo que no tiene opciones de clasificarse, está eliminada así que bueno, de hecho ahora va a tocar esperar a ver qué es lo que ocurre con Alemania y nada pues una lástima, una lástima para Corea, un saludo a todos mis compatriotas y bueno yo creo que lo voy a dejar aquí, como siempre digo si os ha gustado le podéis dar un like y estar aquí arriba, por aquí arriba y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta la próxima, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.